Chicos, esta es la segunda parte de la clase del 19 de octubre del 2021 para el 3 IM03. Vamos a hacer la lámina número 23. En esta lámina número 23, los problemas geométricos que vamos a estar realizando van a ser los siguientes. Aperturo World. Va a ser tangentes, lo pongo con mayúscula, tangentes interiores de dos circunferencias. De dos circunferencias, este que se llama espiral, conociendo el centro, conociendo el centro, va a ser este, ahí se me fue el nombre de este método geométrico. Maestra, si me ayuda, si me fue el nombre de este problema geométrico. Se llama parábola. Parábola. Por método de un envolvente. Un envolvente. Sale, estos son los cuatro problemas geométricos que vamos a estar ocupando. Tangentes. Hipérbola y acento. Tangentes interiores de dos circunferencias. Espiral, conociendo el centro. Parábola por método de envolvente. E hipérbola, conociendo sus vértices y focos. Sale, entonces el primero es este, vamos a trazarlo. En el primer recuadro, vamos a estar trabajando lo mismo que estuvimos trabajando en los dos problemas pasados. Pero, en esta ocasión van a ser tangentes interiores. ¿A qué me refiero con interiores, chicos? Cuando las tangentes, en vez de pasar por fuera, van a tener que pasar por aquí adentro. Algo así. Más o menos así nos va a quedar este. Está mal trazado. Obviamente, lo vamos a justificar con medio de los trazos. Pero, el resultado va a ser similar a este. ¿Sale? ¿Dudas con eso, chicos? Bueno, vamos a iniciar el trazo. Primero, necesito encontrar las dos circunferencias. Las dos circunferencias que hemos trazado de dos centímetros y de un centímetro. Por favor, vamos a encontrarlas. Aquí están dos centímetros, veinte milímetros. Y lo pongo acá de este lado. Recuerden poner una marca donde está nuestro centro. Lo vamos a ocupar. ¿Sale? Este es el centro uno. Y acá abajo lo vamos a ocupar con el centro dos. Con diez milímetros de radio, por favor, vamos a hacer la segunda circunferencia. Concerven el centro, chicos. Lo vamos a ocupar. Hoy vamos a hacer el comentario. Son veinte milímetros, milímetros. Y acá son diez milímetros. ¿Sale? ¿Sale? ¿Chicos? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Ustedes ya lo conocen. Están ahí, están perdidos. Por favor, contesten. Deben de ser interactivos conmigo. Sí, perdón. Aquí estoy. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya tengo los centros. Unirlos con una línea. Ahí está mi línea. ¿Qué le debo de hacer a esta línea? Sacarle la mediatriz. Con mi compás. Yo calculo que más o menos, o si por aquí está el centro. Entonces, si yo aperturo mi compás más grande de esa magnitud. Si yo lo calculo exactamente, puedo tener problemas. Pero si yo lo amplío un poco más, yo sé que ahí ya es más de la mitad de mi línea. Entonces, con esta medida yo puedo hacer trazo arriba. Desde un punto, desde este punto de acá abajo del centro. Y trazo acá abajo. Y desde este otro punto, lo corto nada más. Así de fácil. Vamos a mover un poco. Ahí está. ¿Sale? Estos dos puntos los tengo que unir. Los tengo que unir. Y vean, no estaba tan perdido. Más o menos, por ahí estaba el centro. ¿Sale? Vamos a nombrar los puntos que hemos ocupado hasta el momento. ¿Sale? Ahora, el ejercicio pasado que fueron tangentes exteriores Yo tomé la medida de C2 Yo tomé esta medida de C2 Y la resté a partir de este punto hacia adentro Haciendo este arco, ¿sale? Ahora va a ser al revés No voy a restar Lo que voy a hacer es sumar la medida de C2 Esta medida de C2 La voy a sumar a partir de este punto Aquí Y voy a hacer un arco ¿Cómo lo obtengo? Con el compás Yo tomo la medida de C2 Que es un centímetro Y la voy a sumar a partir de este punto Ahí está sumada A partir de este punto Estoy sumando C2 C2 es esta distancia A partir de este punto La estoy sumando Y ahora A partir de este otro punto Del centro de C2 De C1, perdón Voy a aperturar con mi compás A este punto Y voy a trazar un arco ¿Sale? Observen cómo lo realizo yo Desde C1 Aperto A este punto Que realicé Ahí está mi arco Ahí está Desde C1 estoy haciendo aquí Y voy a hacer un arco completo ¿Ya lo viste? Ese profesor Esto es desde C1 Desde C1 Quiero dejar el compás Me apoyo en C1 Abro hasta este Y realizo este arco ¿Sí? Una vez que hice ese arco Voy a tomar La medida De M Ahora es de M Hasta C1 La medida de M Hasta C1 La voy a tomar Con mi compás Aquí está Desde M Hasta C1 Voy a tomar con mi compás Pero El arco que voy a hacer Lo voy a hacer En la circunferencia de afuera En la circunferencia de afuera ¿Sale? Con esta medida Estoy haciendo este arco Y este arco Con la medida de M De M Hace 1 ¿Sale? ¿Dudas con eso, chicos? Ahora Con estos puntos Que acabo de encontrar Me espero un momento, chicos Para que me alcancen de M chicos vamos con el siguiente el siguiente es trazar una espiral conociendo su centro vamos a primero ubicar donde está el centro de nuestro espacio por lo cual vamos a hacer bueno ya lo hemos ocupado antes solamente unas líneas no necesito que trazarlas completas simplemente necesito encontrar el centro vamos a encontrar esas líneas no necesito trazarlas completas simplemente trazo un pequeño trazo aquí y aquí corto nada más necesito ese es encontrar ese punto por favor chicos encuentren ese punto ahora de ese punto es el centro de mi el inicio de mi espiral o el centro de mi espiral voy a encontrar voy a encontrar una línea vertical con 4H por favor de ese punto de este punto hacia abajo sale de ese punto hacia abajo con 4H ahí está ahora ahora observa bien de este punto me bajo medio centímetro y realizo un arco una línea así de esa línea hacia la izquierda hacia la derecha perdón de esa línea a la derecha voy a trazar un arco una línea hasta el extremo me voy a trazar esta línea hasta el extremo sale ya lo entendí profe o sea del punto central de la bueno de donde sacamos trazas hacia abajo ajá ahora no importa los centímetros que me den no importa los centímetros que te den lo trazas hacia abajo ajá ahora de este punto trazas medio centímetro hacia abajo para que encuentres esta línea ah ok de este punto bajas medio centímetro para encontrar esta línea de este punto chicos vas a medir medio centímetro aquí de derecha de izquierda a derecha medio centímetro y de este punto vas a trazar hacia arriba una vertical esta esta ¿sale? ¿chicos? y es el profesor y por último aquí arriba ya tienes el medio centímetro podría subir medio centímetro pero te debe de coincidir con este punto y lo trazas hasta esta línea te debe de quedar ese tipo como reguilete si lo ahí te debe de quedar ¿sale? ya todos hasta aquí chicos no el trazo va a ser muy muy sencillo observa vamos a darle nombre no los vamos a poner pero vamos a darle nombre uno le voy a poner puntitos a ver si puedo este que quede por puntitos uno este va a ser dos este va a ser tres y este va a ser cuatro sale ahí están los puntitos observa como va a ser el trazo yo me voy a parar en el punto número dos y voy a abrir a uno con mi compás esta es la medida más pequeña del trazo que voy a realizar ahí espero que se alcance a ver entonces me pongo en el punto número dos abro uno y voy a realizar este arco este ya es un trazo con hb chicos ahí está sale ahora me pongo en tres abro a este punto donde me quedé el trazo abro a este punto donde me quedé el trazo a este me pongo en tres abro a ese punto donde me quedé en el trazo chicos y trazo a la línea sale ahora mi punto me quedó aquí abro de cuatro me pongo en cuatro abro al punto número este bueno al puntito azul donde me quedé y voy a trazar hacia acá abajo sale profe podría volver a explicarme cómo lo va sacando es que se reinicio mi computador es fácil aquí en el punto número dos pongo mi compás la punta seca y abro a uno y voy a realizar el trazo hacia este lado este lo borro aquí en este punto en este punto dos lo pongo a uno y trazo hacia la línea hasta la línea no te sobrepases más después después me bajo un este punto lo abro lo aperturo a donde me quedó mi espiral y continúo la línea hasta la línea continúo mi espiral hasta la línea ya llegué a la línea me salto uno a la izquierda y aperturo en donde me quedé con el espiral una vez que tengo aquí en el espiral trazo hasta esta línea y así me voy a ir consecutivamente con cada punto que tenga que trazar así así me voy a ir en lo sucesivo dudas con eso chicos de aquí trazo hasta la línea no lo sobrepaso más hasta la línea nada más ahí está me regreso un punto aperturo y hasta la línea un punto hacia abajo aperturo ahí estoy en el punto número 3 aperturo en donde me quedé y hasta la línea me regreso me voy al punto número 4 aquí está el punto y aquí observa ya me salió del trazo ya está afuera pero imaginariamente yo sé que esta línea continúa hacia acá lo puedes hacer con 4H o no sobremarques mucho aquí abro a donde me quedé y solamente por dentro del recuadro lo trazo aquí sería no ya no alcanzaría más sale entonces debo si sobrepasa aquí márcalo con 4H por aquí fuera para que puedas continuar igual acá arriba márcalo con 4H hasta que hayas llegado y con 4H lo continúas debe de quedar HB por dentro del recuadro sale chicos dudas con eso por mi parte no maestro con 4H ¿verdad? con 4H bueno espiral como tal dentro de mi espacio del área del trabajo que sería este recuadro va con HB va con HB pero por fuera no lo quiero remarcar no lo quiero con HB lo necesitas marcar con 4H o simplemente ver hasta donde llegó no sé si te diste cuenta yo nada más hice un puntito aquí porque desde este punto estaba trazando el centro aquí lo llevaba lo llevaba terminó y aquí me quedé y sé que es la continuación partida desde aquí para hacer esta otra línea nada más ¿sale? ten cuidado solamente lo que está dentro del recuadro va con HB por fuera si quieres lo puedes dejar con 4H o incluso no remarcarlo como yo lo hice ¿sale? dudas hasta aquí chicos no vamos a hacer el último el último es muy sencillo es la parábola para lo cual necesito una para trazar esta parábola necesito trazar una envolvente vamos a aprender a trazar la envolvente de la parábola necesito líneas déjenme subo esto para que lo veas a ver necesito dos líneas que sean este perpendiculares entre sí por favor con 4H estas líneas deben de medir 45 milímetros por favor entonces aquí no perdón 75 milímetros aquí está una y acá está la otra ¿sale? pero tiene que ser completamente recta ¿se podría hacer con la regla T? puedes hacerlo con regla T con regla T te apoyas aquí abajo y simplemente trazas aquí arriba la cosa es que deben de ser a 90 grados ¿sale? ¿y cuánto este cuánto de largo de la línea había dicho? 7.5 mil centímetros 75 milímetros vale profe gracias ahora observa bien chico a esta a cada una de las líneas le voy a hacer marcas a cada medio centímetro entonces medio centímetro medio centímetro medio centímetro así a cada una de ellas la marca que sea lo más pequeña posible no necesitamos más que sea una referencia ya lo acercaré observa cómo están marcados a medio centímetro mis este mis marcas ¿sale? ahora con 4H no sé a lo mejor ya lo han realizado en la primaria o en la secundaria yo recuerdo que lo hice en la secundaria la primera marca de acá arriba la voy a poner con la primera marca de acá abajo no es con la intersección de las rectas es con la primera marca entonces es el número uno de arriba con el número uno de abajo con 4H profe dime las líneas este bueno las si si las líneas si me falta el nombre a qué distancia son a 5 milímetros 5 milímetros vale gracias entonces la primera marca la voy a unir con la primera marca de acá abajo la segunda con la segunda tercera con tercera cuarta con cuarta para ir haciendo un como una una envolvente como si estuviéramos graficando profe exacto entonces la primera se va a ir con la primera y la última con la última intenta que sea con 4H que no te quede muy marcado yo lo estoy diciendo muy marcado para que lo alcances a ver en la pantalla ok por último chicos con mucho cuidado necesito que le des calidad HB pero no lo des con la mano velo haciendo como si lo estuvieras delineando por fuera nada más hola HB lo vas a delinear solamente por fuera chicos lo demás se debe de quedar casi transparente y así estaría quedando la parábola ocupando un envolvente sale chicos recordamos este trazo se hace ocupando el primero con el primero el segundo lo pongo con diferentes colores con el segundo así sucesivamente hasta que lleguemos con el último trazo con la última marca sale dudas con eso chicos nos va nos va a faltar la hipérbola no la alcanzamos a hacer porque si es un poco complicado en explicar y en 10 minutos no creo que quede sale entonces chicos eso sería todo por el día de hoy completen sus asignaciones hay muchos que todavía no me entregan asignaciones entonces completen sus asignaciones alguna duda pregunta comentario chicos ninguna esta es la lámina 23 verdad esta es la lámina número 23 ahorita en cuanto terminemos subo el video de la primera parte de la clase donde terminamos la lámina número 22 en la asignación que ya tenemos creada y subo una nueva asignación con esta parte de bueno corto el video este para que quede esta segunda parte de la clase en la asignación correspondiente de la lámina 23 la lámina 23 y la lámina 24 van a ir juntas la lámina 24 va a ser ya la aplicación ocupando estos problemas geométricos que hemos visto hasta bueno hasta el día viernes vamos a ver el último como ocupándolos vamos a realizar una este una pieza mecánica sale chicos entonces 23 y 24 van a ir juntas dudas dudas gracias por pasar dudas chicos no hay dudas no si no hay dudas chicos detengo la grabación